Tres, dos, uno No hablo de rap contigo, yo hablo de delitos Oye, no me cruzan a tu patelito Pa' que chucha batalla, no me he puesto asito No da tu cara de huevón Pero tú, eres un fumón con demasiada actitud Pero un día llegarás a la Red Bull Cuando llame el rapero, bueno, es aquí en el Perú ¿Qué te causa? ¿Tú en qué estás? Hermano, tú siempre le robas a tus papás Lo que ya robaste, luego le robas más Ay, me dice, hermano, ¿cuándo cambiará? Se la damos en 3, 2, 1 Bueno, por lo que veo comiendo el pollo a la brasa Yo rapeo pa' llevar uno a casa Porque si no, la lobriz con todos arrasa Ay, mi hermano, mira lo que aquí ya pasa Quizás te sopas la mano y pasas por el cabello Yo también soy humano y no sé si soy bello Pero no soy una estrella, tampoco plebeyo Yo sigo adelante y a ti sí que te estrello Pero no contra el piso, sino contra este verso Es así como me realizo en ese universo Igual analizo otro universo Y sigo adelante, elegante con los versos Bueno, bueno, de vuelta, otra pista, otra pista Tres, dos, uno Bueno, habla Pumón Sí, yo soy Pumón Pero tú también fumaste y perdiste razón No hay punto de comparación Para tener el paraíso no hay guión Traición Pediste que hermano ahora Después me dan la mano Y que ama a tu señora Madre, yo también la amo Y hacia ella no hablo, se arde Después las orejas Cuando la gente habla de tras, hay quejas Yo también sé eso cuando estuve tras las rejas Le agradezco a mi madre porque mi abuela me aportó A tu madre que tu abuela la aconseja Primero la agradece y luego la llenas de quejas Nunca la apoyas, no le das ni pa' las lentejas O de causa que la gente siempre te aconseja No soy hipócrita contigo Porque primero en la batalla estamos en el colectivo Y te considero mi amigo Yo te digo fumón pero soy tu causa porque luego voy como contigo No tienes por qué faltearte Porque hermano yo aquí te rescaté de un parque Te llevé a un colectivo para enseñarte Que la vida no solo es droga, también en la calle hay arte ¡Bien! A ver, vamos, vamos, vamos 3, 2, 1 ¡Pasa Fox!